Esta tristeza que tengo se llama pena de amor Me la dio una santiagueña dulce como el mixtor Ella es de sauce bajada, lleva en su trenza una flor Y en sus ojos el malicho que envieda el corazón Morena como la tierra donde asusta el brujerío Agüita mansa que corre para la lomita del río Esta tristeza que tengo se llama pena de amor Me la dio una santiagueña dulce como el mixtor Bailando bajo la noche enloquecí con su amor Cuando a su boca me le era mi boca la besó En el remanso del vino con mi pocho se tapó Reventaba el cuesterío y en mi pecho lloró Me la ha llevado un puestero, hombre de plata mayor Viene ahí ya con mi pobreza a darme tanto dolor Esta tristeza que tengo se llama pena de amor Me la dio una santiagueña dulce como el mixtor Me la dio una santiagueña dulce como el mixtor